Cuando yo le cuestioné a un consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace más de seis años y les dije, es que ustedes se tienen que bajar los salarios porque no puede ser que haya un pueblo con tanta hambre y ustedes gozando de tantos salarios de recursos públicos y me dijo, ¿y a mí qué? ¿qué me importan los pobres? Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a una conferencia que dio Lorenzo Córdoba en Tabasco sobre democracia. Vamos a escuchar cómo una académica lo cuestiona muy duramente. Vamos a escuchar a la académica y después vamos a ir a la reacción de Lorenzo Córdoba. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, yo creo que no podemos quedar en un monólogo, ¿verdad? Sino que tenemos que participar los que estamos aquí. Soy la directora de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de esta máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la que usted se precia y dijo que estaba muy contento de estar en este lugar. Y mire que les hemos recibido de una forma muy civilizada porque aquí estamos muy comprometidos con la democracia desde esta división. Estamos trabajando con las alumnas y los alumnos para construir ciudadanos. Y bueno, en Tabasco tenemos ya mucha experiencia de participación ciudadana porque de aquí es el presidente de la República, un demócrata, un hombre que se hizo luchando, que jamás encabezó revueltas ni violencia, en ninguna ocasión que perdió las elecciones. Su lucha ha sido pacífica y eso estamos enseñando hoy a los alumnos de esta división académica que tienen que participar de forma organizada, de forma civilizada. Usted cuestionaba la iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente, que por primera ocasión un presidente de la República presenta una reforma electoral. sin duda que tiene toda la legitimidad para presentar esta reforma electoral porque es el presidente que tiene toda la legitimidad de los ciudadanos, la forma en que fue electo con más del 50% de los votos de los electores que se presentaron a las urnas. Y bueno, la polémica que ha surgido entre el Instituto Nacional Electoral y con el presidente de la República y lo que se comenta de los gastos excesivos del INE, pues son los salarios, los altos salarios de los consejeros electorales, los gastos de viáticos, de alimentos, de tantos gastos, en un pueblo de más de 50 millones de pobres. Creo que hoy tenemos ejemplos de un gobierno distinto y que quiere que se abaraten los costos de los salarios, pues que vayan a trabajar, a ganar esos salarios en la iniciativa privada. Pero tenemos que ser conscientes de los salarios. Cuando yo le cuestioné a un consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace más de seis años y les dije, es que ustedes se tienen que bajar los salarios, porque no puede ser que haya un pueblo con tanta hambre y ustedes gozando de tantos salarios de recursos públicos. Y me dijo, ¿y a mí qué? ¿Qué me importan los pobres? No puede ser que seamos sordos y ciegos ante tanta pobreza y estemos recibiendo un salario que no, o sea, los de abajo no ganan estos salarios. Cuando yo aspiré a ser directora de esta división, a mí me dijeron, oye, ¿y ya sabes cuánto gana el director? Ya no va a ganar tanto dinero. Ganaban como unos 200 mil pesos aquí. Hoy yo no gano 200 mil pesos. Mi salario no pasa de 60 mil pesos. Pero yo estoy aquí desde las seis de la mañana trabajando con los alumnos. Pero antes el salario sí era, y eran apariencias de hacer. Yo estoy aquí atendiendo a los alumnos diariamente, a los maestros y a todo el personal. Pero sí yo creo que no se puede decir que es el gobierno que se queja de los gastos del Instituto Electoral. Se han hecho cambios. Ahora se cuestiona que se quiera desaparecer a los institutos electorales, que se quiera desaparecer a los tribunales electorales. En reformas anteriores se desaparecieron muchas facultades a los estados, a los congresos locales. Ahora es el INE el que elige a los consejeros de los OPLES. O sea, tiene que haber evolución en este país y sobre todo para la democracia. Usted decía, bueno, hay quienes proponen que sea gobernación que vuelva a contar. Usted decía también en Inglaterra, son los funcionarios los que participan, los que cuentan. Porque hay una gran credibilidad. Pues tenemos que avanzar. En eso es en lo que queremos enseñar a las alumnas y a los alumnos. Que desde el lugar que estemos, hagamos nuestro trabajo comprometidos, de forma transparente y sirviendo a favor de los demás. No para servirnos de manera personal. Está usted en su casa, en esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, donde estamos abiertos a escuchar, pero también para que nos escuchen. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba, cómo reacciona como un paladín de la democracia, con un gran cinismo que si no lo conociéramos, sí le creeríamos. Si no conociéramos cómo le ha quitado diputados a Morena, cómo le ha quitado gobernadores, candidaturas a gobernadores a Morena, cómo tiene grandes salarios, cómo camina bajo el brazo con un amparo para seguir gozando de esos privilegios. Amigos y amigas, vamos a escuchar el cinismo de este señor. Directora, muchísimas gracias, si me permite, porque esto creo que es un buen ejercicio universitario. Yo celebro muchísimo, como universitario que soy, celebro muchísimo, directora, dos cosas. Primero, la hospitalidad. No es la primera vez que estoy en la UJAT, y aquí se lo digo como universitario, no de la UJAT, aunque me ha tocado colaborar en algunos cursos académicos, como universitario de la UNAM. El respeto con el que aquí se ha demostrado, en un espacio universitario, porque la universidad no es de unos ni de otros, las universidades públicas son el espacio de todos, el respeto con el que se pueden procesar y, digamos, dialogar, construir democracia. Cuando no se respeta, lo decía don Jesús Receroles, se incita a no ser respetado. Cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado. Y creo, se lo digo de veras, directora, agradeciéndole la hospitalidad, pero sobre todo agradeciéndole, digamos, este ejercicio de civilidad, con el cual, frente a los chicos, personas que ambas estamos comprometidas, estoy seguro, con el sistema democrático y con la justicia social, pueden tener puntos de vista y no escupirse y no descalificarse. Eso es una gran lección que se está dando en la UJAT. Y yo se lo agradezco, directora. Si viene una cosa. Segunda cosa, nada más en este diálogo, nada más que quede claro, porque luego, en términos de la clara, yo jamás cuestioné ni he cuestionado la iniciativa del presidente de la República. Yo nada más puse una serie de elementos que la hacen novedosa. Y por supuesto que el presidente tiene facultades para presentar iniciativas. Pues ahí está la Constitución. Lo que sí llamó la atención es que es la primera vez que viene una iniciativa de reforma electoral en los últimos 30 años desde la presidencia. ¿Eso la vuelve mala? No nos pongamos cosas en la boca de los otros que no se dijeron. Porque yo jamás he cuestionado la reforma. Incluso cuando fui invitado al Congreso, y a veces en el Congreso se llevan pesado. A mí me enseñaron mis padres, a pesar de que yo vengo de la izquierda desde mis orígenes, desde mi familia, yo mamé de la izquierda, mi padre era un agente de izquierda, y mi madre era un agente de izquierda. Yo siempre asumí que el diálogo es fundamental. Dicho eso. Y que el respeto es básico. Pero esta es la primera vez que se presenta una iniciativa de reforma desde el gobierno, sin haber ocurrido un pacto. Es ilegal, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando me invitaron, y por cierto lo que iba a decir de mis padres, a mí me enseñó siempre a ser respetuoso. Ser de izquierda no significa ser un patán. Al contrario, digo yo. Ser un demócrata no significa ser un patán. O sea, ser de izquierda o de derecha. Y a mí me gusta siempre saludar a todo el mundo porque es una cuestión de elemental cortesía. Y me gusta hacer... Estos diálogos son buenísimos. Somos académicos, directora. Usted también es académica toda su vida. Yo soy académico toda mi vida. Es sabrosísima la discusión académica. Cuando es informada, cuando es respetuosa. Así que celebro esto. Dicho eso, no cuestioné la reforma. No lo hice ni en la Cámara de Diputados. Puse sobre la mesa una serie de elementos. E incluso yo dije que es pertinente la reforma, la que sea, si se logran esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque la historia nos enseña que cuando una reforma es impuesta por una mayoría, aunque sea una mayoría legítima, en democracia todas las mayorías son legítimas. Y tiene usted razón. El presidente de la República fue electo en una elección impecablemente organizada, como la de 2018, en donde tuvieron todas las garantías para que las ciudadanas y los ciudadanos pudieran elegir. Por cierto, todos los triunfos que ha tenido Morena desde su fundación han sido en elecciones organizadas por el INE. Todos. De hecho, yo tengo un privilegio y lo digo en honor a la memoria de mi padre, que fue uno de los fundadores de Morena, por cierto. Yo soy el que, como presidente de la Comisión de Prioritivas Partidos Políticos del INE, recibió de Martí Batres en su momento la solicitud para que Morena, con la que Morena pretendía constituirse en Partido Político. Y como presidente del INE soy yo el que entregué la constancia. Y desde que es Partido Político, todas las elecciones que Morena ha organizado, ha ganado o ha participado, son elecciones organizadas por el INE. Y todos esos triunfos son legítimos. Y el primero que ha defendido la legitimidad, incluso cuando en el momento, en su momento, a mí me acusaban de militar en favor del presidente López, del candidato López Obrador, ha sido el INE. Dicho eso, precisamente por eso, jamás he cuestionado que se presente una iniciativa por parte del presidente porque tiene derecho y no ha cuestionado ni mucho menos los contenidos de la iniciativa. Eso le toca discutir con la Cámara de Diputados. La autoridad electoral lo que le toca es poner a las diputadas y a los diputados todos los elementos, los diagnósticos que sean requeridos para que ellos tomen la mejor decisión. Dicho eso, no hay polémica entre el INE y la presidencia. El INE no tiene una polémica con la presidencia. Acabo de poner ejemplos de cómo... Este es el gobierno con el que más convenios de colaboración ha firmado el INE en su historia. En su historia... Nosotros colaboramos. Somos defensores de la autonomía. Sí, lo fuimos en el pasado, lo somos hoy y lo vamos a seguir siendo en el futuro. Pero eso no significa que no haya respeto. Y el INE, lo digo con todas las letras, ni es adversario de un gobierno, ni es adversario de algún partido político, ni milita a favor, ni en contra de ningún partido político o gobierno. Simple y sencillamente es un órgano constitucional autónomo y no se deben a ningún gobierno ni se debe a ningún partido. Que son cosas distintas. Dicho eso, ¿sabemos colaborar? Claro que sí. Desde el día uno yo he ofrecido platicar con el señor presidente de la República y desde el día uno platico con... Es más, el hoy secretario de Gobernación en un acto, en varios actos públicos, aquí, cuando firmamos convenios de colaboración, en Palacio de Gobierno, reconoció públicamente cosa que le estoy muy agradecido al licenciado López, muy agradecido, el trabajo que hizo el INE y el trabajo que ejerció el presidente del INE en 2018. Así se construye democracia. Que luego hay diferencias, pues eso es la democracia. ¿O a poco el pensamiento único es democrático? No. Dicho eso, el INE nunca se ha peleado con el gobierno. Lo que pasa es que cuando se ataca el INE, el INE simple y sencillamente a la ciudadanía le pone los datos en el hecho sobre la mesa. Es falso, directora, es falso y discutamos como académicos. Le traigo los datos. Rebátalos, rebatámoslos. Es falso que el INE sea el ordeno más caro del mundo. No es cierto. Y otro dato, directora, yo soy abogado. usted no sé si es directora de la Escuela de Derecho. Bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución, directora, en el artículo 127? Que ningún funcionario puede tener remuneraciones mayores a la remuneración del presidente. No es salarios. No confundamos la discusión. La remuneración, lo dice la propia Constitución, es ingreso y es todas las prestaciones materiales y demás que recibe un funcionario público. Y en el INE no ganamos una remuneración mayor que la del presidente de la República. Eso se lo aseguro. Por cierto, la Cámara de Diputados no ha cumplido con el trabajo que le encomendó a la Corte de definir cuál era la remuneración de la presidencia. Y por lo demás, directora, encantado de estar acá, encantado de poder dialogar de esta manera, porque esto es un ejercicio democrático. Directora, permítame, como lo dice en la Cámara de Diputados, a pesar de las diferencias que son legítimas, ponerme de pie y darles las gracias. De verdad. Y gracias por la hospitalidad. Muchísimas gracias, doctor. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video para que así el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con esta cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video. López Obrador